desmontamos la bomba de agua y se alcanza vamos a ver que está aquí un pedazo del tubo que es la parte de aquí no fugaba porque tenía bastante silicón como se alcanza a ver ahí todo esto es silicón y lo que sostenía era el tornillo que agarra por la parte de abajo ahora voy a quitarlo una parte del tubo el tubo es la que está aquí adentro por eso no hay que reemplazar este tubo completo aquí ya tenemos nuestra bomba nueva armada como pueden ver este es el tubo que también se reemplazó ya lo conectamos se alcanza a ver la bomba nueva estamos acabando de poner sus conexiones y y y y y y y Gracias.